Pronombre de objeto directo ¿Qué es el objeto directo? Primero te voy a explicar lo que es el objeto directo Porque si no... Yo quiero Un libro Yo como Patatas Yo leo El periódico Yo cocino Macarrones ¿Vale? Bueno, pues la primera parte La que realiza la acción Se le llama sujeto ¿Vale? Eso si lo sabía ¿O no? Pero ¿Y quién recibe la acción? A eso se le llama objeto Yo quiero Un libro Yo como patatas Yo leo El periódico Yo cocino Macarrones Este es el que lo hace Yo siempre lo hago Pero El sujeto es el que hace Y el objeto Yo quiero un libro Me cojo el libro Este es el objeto Yo como patatas Yo como y las patatas Un objeto Yo me lo como Yo leo el periódico Yo leo Periódico es el objeto Yo cocino macarrones Los macarrones Son el objeto ¿Vale? La cosa con la que estoy trabajando Bueno, pues el objeto Que recibe la acción Directamente Que luego ya veremos el otro Pero para no liarte Eso vendrá más adelante Que recibe la acción Directamente Se le llama Objeto directo ¿Vale? Ahora Lo que te quieren explicar En este tema ¿Cuáles son los pronombres? Así que a veces Se sustituye Pronombre Significa que Se sustituye Un nombre Pues hay palabras Que se sustituyen A los objetos Directos Que son Lo la Los las Te pone aquí Voy a borrar esto ¿Vale? Te pongo la tabla aquí abajo Te pone singular Plural Masculino Femenino Singular Masculino Es lo Femenino Es la Plural Los Las ¿Vale? No hay que confundirlo Con los determinantes Y cuando se cambian Se ponen en medio Yo Quiero un libro No es Yo quiero lo ¿Vale? No es Yo quiero lo Yo lo quiero Ajá ¿Qué sería? Yo Las Como ¿Vale? ¿Vale? Se está confundiendo Con los determinantes Eso es muy normal No son determinantes Son pronombres Porque sustituyen a un nombre El periódico Lo leo Sin embargo Estos tres sí coinciden ¿Vale? Son iguales Yo Los Cocino Los Macarrones ¿Vale? Siempre Es Muchísimas El No O bien La Siempre Antes De Antes De Aquí Un ejemplo Te voy a explicar Porque seguramente No habré sido Serán de Esto No me diga Borra Borra Aquí ponen ¿Le gusta este abrigo? No Lo quiero más largo ¿A qué se refiere el lo? ¿Y se refiere De qué palabra? ¿A qué palabra sustituyen lo? Ahí está Al abrigo ¿Vale? Es un pronombre Porque sustituye un nombre Yo podría decir Yo quiero el abrigo más largo Pero lo acorto ¿A qué personaje ¿Jando? ¡Suscríbete!